¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estoy ahora mismo muy muy contento por poder estar aquí ahora mismo en esta pantalla con este título que tenéis aquí abajo. Como sabéis ya los que seguís el canal, soy fan de la saga Souls, soy fan y hater a la vez del todo el reticlaje de Dark Souls, pero muy 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 contento de estar aquí. Y como es que lo tengo ya, la explicación breve y sencilla sin que teis mucho la vara, básicamente ha salido antes para prensa, salió luego una versión anterior, salió antes en Japón, hubo una versión rara por Xbox One, pero básicamente me han hecho un favor, un favorzazo y me lo han prestado para que os lo traiga aquí ahora. Lo tengo ahora mismo en mi biblioteca de Steam, podría jugar todo el tiempo que quisiese, de hecho voy a jugar relativamente bastante, pero me voy a solidarizar con vosotros. Eso lo digo ya porque seguramente más de unos estará cagando en mis muertos porque yo si estuviese en vuestro hogar lo estaría haciendo, me cagaría en mis muertos muy fuerte. Voy a solidarizarme con vosotros porque yo tengo el juego, la edición tocha reservada para el día 13, hasta el día 13 no me llega. El día 13 es el día oficial de salida en Europa y el día 13 haremos el let's play en directo, empezaremos en directo, a no ser que haya algún problema para hacerlo directo, se hará en directo. Lo haremos por primera vez aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a jugar el principio, que es lo que yo ya probé en Madrid cuando estuve en la Madrid Games Week, y voy a ir probando también las clases para enseñarosla. Voy a hacer ahora un primer try hasta X punto y luego enseñaré un poquito los otros roles, a ver el mago, a ver el piromante, con toda la karma del mundo, porque cuando lo probé la última vez en aquel vídeo de impresiones que os traje hace meses, que no estoy para nada orgulloso de ese vídeo porque no estoy muy convencido de cómo expliqué las cosas, pude probar el juego, tuve como una hora, dos horas para irlo probando tranquilamente, lo que pasa es que había mucho que probar en muy poco tiempo. Entonces no sabía muy bien cómo iba todo, entonces ese vídeo me quedó a la hora de comentarlo bastante patata, bastante caótico, no supe plantear las ideas bien en ese vídeo. Me arrepentí mucho cuando lo subí, pero nunca lo llegué a quitar, nunca quise volverlo a grabar, me ha parecido un poco de tontería. La he cagado, la he cagado, no pasa nada. Y nada, lo dicho, voy a dejarme entretener, muchos querréis verlo. Voy a centrarme un poquito también en enseñar el editor de personajes como es, básicamente es el de Bloodborne, os lo digo ya. Y jugar al principio, los primeros minutos, voy a llegar al Nexo, voy a llegar al Burgo, que es la parte de la beta que probé, y a ver qué tal. Igual se me cuela el primer boss en el vídeo, incluso posiblemente un segundo boss, para que lo veáis. Y el día 13 de abril, cuando sale oficialmente el juego, tendremos Let's Play en directo. Si por casualidad, cuando haga directo, da problemas, da lagazos, me va el juego mal, lo dudo, la optimización creo que es buena, creo, no lo he probado. Entonces, en ese caso, se hará el Let's Play grabado. Voy a seguir con Bloodborne, voy a seguir con Bloodborne. Lo que pasa es que estos días estoy muy viciado a Destiny y no he podido traeros Bloodborne ni Lords of the Fallen tampoco, porque estoy viciado a otras cosas. Y Batman lo tengo también abandonado. Demon's Souls vendrá más adelante, ¿de acuerdo? Me dejo enrollar, fin de la explicación. Nueva partida, tengo mucho puto hype, ¿vale? Vale, de... ¡Que sí, que sí a todo! ¡Joder, que quiero jugar! A ver qué tal. No voy a enterarme de nada de la intro al principio, hasta que no te lo pasas el juego no te enteras de nada, pero a ver. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A ver, vale, 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 vale. Parece un pulpo, un dragón. Eso van a ser bosses, ya lo sabéis. espadón de artorias o réplicas del espadón de artorias capital profanada a dar sus dos gigante only in truth the lords abandon their thrones and the unkindled will rise nameless accursed undead unfit even to be cinder so it is the dash seek of embers ya la intro está potente no es la intro de dar sus 1 a mi la intro de dar sus 1 me encanta la acción que tiene pero ni tan mal curioso vale se supone que este juego enlaza y explica habrá que fijarse los objetos lógicamente cuando lo juguemos dar sus 1 con dar sus 2 y recuerdo que vendrick el rey del 2 llego a dranglake pipipipipa y cuando los gigantes volvieron a lo que antaño era su tierra que era todo dranglake creo que esto iba así osea dranglake era de los gigantes pero los gigantes se fueron o los expulsaron y luego entraban en guerra contra vendrick contra el rey vendrick y los hombres y es todo lo que voy a dar sus 2 del recuerdo del pasado que era la batalla entonces la capital profanada y el solitario gigante puede tener alguna relación vale vamos a ir probando clases ahora vamos a hacer una inicial para ir probando las primeras partes igual no se si lo voy a hacer todo live o voy a ir colándoos en directo editando y metiéndoos igual fragmento el piromante el hechicero o los que me parezcan más interesantes de enseñar porque igual build de destreza build de fuerza un poquito los movimientos pero ya veré como lo hago no se como lo voy a hacer porque tampoco quiero obteneros un video muy largo de acuerdo y seguramente ya se me este quedando largo llevo ya mínimo 8 minutos me pone ahí falta lo que haya editado eh nombre eh quiero jugarlo ya no no me cabe vale permitan más más caracteres chavis de Astora no chavis de Asturias tomar por culo que os den por culo a todos los de Astora yo soy de Asturias mmm voy a llevar una waifu pero ya habíamos quedado que iba iba a enseñar iba a enseñar todo ahora mismo joven voy a enseñar solo a los jóvenes de acuerdo vamos a ir bueno que estoy aquí super motivado vale caballero ahí tenéis las stats para que vayáis planteándoos como vais a ir mercenario me gusta la armadura del mercenario pero bastante no soy muy fan de las capas lo sabéis pero me mola guerrero será el bárbaro heraldo tiene bastante fe el heraldo equivale a un clérigo por lo que veo el ladrón mira que me gustan las armaduras de los ladrones del Dark Souls 1 y del Dark Souls 2 pero aquí ya no asesino pensada para Wills de Stoke por lo que veo mucha destreza el hechicero el piromántico el clérigo tenemos vuelve la clase de piromántico el clérigo y el marginado claro que que sexy estamos al principio no el marginado lo que pasa es que tengo que farmear y no quiero farmear vamos a ir con caballero inicialmente un caballero algo sencillito regalos el anillo de vida bendición divina bendición oculta agua pura y bendecida que restalece los PC hay barrita de maná hay barrita de vida barrita de maná y barrita de estamina de acuerdo que la barrita de maná a mi me volvió muy loco cuando lo probé la primera vez y lo intenté explicar porque no había jugado a Demon's Souls aún la bomba de incendiaria negra la gema de fuego que mejorar armas alma sin rey alguien que durmió a tu lado muchas almas vale es un lo típico que coges el alma la rompes y te pone más almas moneda de oro oxidada la buena fortuna tras la muerte aumenta el descubrimiento de objetos por un tiempo vale me suena la no es del todo lo que voy a decir vale pero me suena la trimoneda de Destiny que tú te la echas y tienes probabilidad de que te toque algo bueno orbe del ojo roto ojo rojo roto para quien quiera empezar a invadir y joven rama blanca ofenda de pal un solo uso para mezclarse con el entorno la rama blanca para mezclarse con el entorno vale voy a ir con el anillo de vida caras dios tiene que haber un catarino jovial o yo me voy a enfadar que te pasa en la cara tío pero que os pasa en la cara este este estaba este es soler de astora joder esta bronceado por el sol pareces un lagarto me cago en tu vida en serio un momento from software que cojones has hecho con las caras esto que es un muerto a ver la cara está bien irisiliano vale puedo igual hacer trampa la cara está bien la cara está bien y el sol es un muerto que no es un muerto que no es un muerto que no Gracias. 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 Los tonos de piel. Son muy raros ¿Vale? No hay un color que sea normal. Las caras predeterminadas. También son un poquito bastante abortivas algunas. Pero bueno. Ya estoy aquí con el Richard. Me ha gustado llamarlo Richard. Y vamos a ver qué tal ¿Vale? Esta mazadete. Esta fuerte. Eh. Sí. A ver qué tal. Mi intención es no morir. Como la de todos ¿No? A ver qué tal A ver cómo empiezo A ver, empiezo ahora con armadura Y con espadas, luego uno del caballero ¿Eh? ¿Me he levantado de una tumba? Cementerio de la ceniza Me he levantado de una tumba 60 frames En PC Equipo Escudos para pobres ¿Qué coño escudos para pobres? Si, armadura Marginado A ver qué tal las animaciones Vale, suficiente Para adelante Escudo para los pobres Tampoco nos flipemos Aquí nos venían poniendo el tutorial Hostia, que rápido hemos empezado Se supone que A ver, os mato de un toque ¿Puedo ir por aquí? ¿O puedo ir por allá? Aquí me dan algo Hola Qué fácil es este juego Frasco de estus de ceniza Ese es el frasco de maná Correcto La barrita de medio La barrita azul Tienes trampa Tienes trampa fijo Noto Pegaba Cuando cojo algún objeto O algo Pega un bajón De FPS De 60 a 30 De golpe Lo noto muy bestia Tío, que estoy jugando a Dark Souls No sé si os estáis dando cuenta Que esto es Dark Souls 3 Y que queda Nada Para que salga Hola Coño, qué susto me ha dado el espíritu Tengo varios caminos Ahora por los que ir Algo me ha querido atacar Algo que no he visto Un arquero Joder, macho Qué ciego estoy Hola Adiós A ver, qué por aquí Ahora probaré el parry Ahora cuando hay un enemigo básico Probo el parry Uy, lo veo lento Veo el movimiento lento Como que Pa Pa ¿No? No sé Lo veo más lento que los otros Esto lo veía como Un movimiento más fluido Con la mano Uy Mal rollito Hola ¿Tienes pinta Del primer enemigo que ponen al principio Que necesitas llevar un mínimo de nivel O saber cómo se les vence Y que te mata Voy a morir Dios Sí Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que la voy a palmar Vale El beber a estos es más rápido ¿Qué tú querés? O sea ¿Corréis de los demonios De titanita? ¿Qué tanto matabais en el uno? Pues ahora se van a vengar Y esta mina ¡Uh! Tres ataques Cuatro ataques Importante Ya han muerto No sabía que iba a morir Este es como el El cíclope Que era al principio Del Dark Souls 2 Es un enemigo que está Para No sé si me va a saltar algún logro O no Porque no estoy No estoy en mi cuenta Cierto Seguramente este sería un logro De bienvenida a Dark Souls Y este enemigo Ahora que vencerle Con tipo De momento no voy a hacerlo Porque quiero enseñar gameplay De acuerdo No tenemos tampoco Bueno Si tenemos almas ¿Cuántas almas he perdido? No creo que haya perdido Muchas Aquí ya entré antes Venga Voy a darle un try más Si tenéis un corte ahora Es que no lo he vencido Veo que el escudo No me hace tampoco mucha falta Porque bloquear eso No lo voy a saber bloquear Seguramente Entonces Vamos a ir a dos manos Creo yo que rentará más Vamos a centrarnos Únicamente en esquivar Puedo rodar Rodo bastante rápido Para la armadura que es Lo noto muchísimo más rápido Que Dark Souls 1 Y bueno En el 2 no Porque en el 2 Si que podía rodar rápido Venga Joder Ese no sé esquivarlo Ese tengo que rodarle Para el lado Por el que ataca Vamos Venga 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 Ven aquí Campeón Cuando hace eso No me puedo acercar mucho Lo que le puedo Es ir a la espalda Que me comes No sé si el cantas Me has hecho 4 ataques Venga Tenía que ibas a hacer el otro Ah no te puedo atacar Para que te has ido para allá Eso es lo que creo que haces Es spam Pam Y me voy No me ataques Soy buena gente Una vez me llegas a conocer Bueno tampoco tanto No te creas He fallado Perdón Lo siento caballero Cabrón Aléjate de mi Que me arrinconas La espalda es su punto débil Habéis visto que le he podido pegar una burrada de ataques No Vale atrás Ese es el que quiero que haga Ahí es cuando me puedo colocar detrás Pero como viene como un cabrón por mi Pam 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 Atrás Cálmate Cálmate Xavi Mira que campeón Ya lástima Le podría haber dado otra Ahora Dios Como quita ese ataque Muere Te Hijo De puta Si Te voy a poner una cámara de titanita Soy el puto amo No podéis trolear Se ha vuelto negro mi personaje Un momento Richard Ahora es negro No habéis visto nada de nada No sé si es por haber bebido los estus Que ya no me quedan Como veis Que hace la animación A ver mi premio Tiene que haber un premio por hacer esto Ya sabéis el truco Os lo spoileado Lo siento Un alma Un alma de viajero desconocido Que no No conocéis su padre Pero bueno Renta No Si habéis jugado a los aulas anteriores Y tenéis los huevos de hacerlo Y bueno Por haber visto este vídeo ¿Veis que le he vencido? Pues sí Lo podéis intentar No sé Voy a quitarme el casco A ver si me vuelvo blanco otra vez Es que se ha vuelto negro No va Bueno Almas Voy ya con 5000 almas Que al principio igual son dos niveles Wow Eh optimización de 10 Os lo digo Palabrita el nene Ahora mismo Ninguna queja O sea como dar sus dos Muy muy fluido Y primera hoguerita Me he vuelto blanco Ya volvemos a ser blancos Si me siento Si me rellena el frasco Tengo 3 tragos Me han dado una Una animación de descansar Muy bien Hola Eh Vosotros ya me aguantáis Más de un golpe Vale Oh, hola ¿Qué tal? Alma debilitada ¿Eso es una trampa? Hostia Joder ¿Qué rango tienes? El parry Xavi No ibas a probar El parry Cierto Eh Tú NPC Atácame Hostia Lo anoté muy lento Hace que me van a matar Un momentito Caballero Lo anoté lento el parry Hay que Hay que tener Muy buen timing ahora No, 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 no Es muchísimo más pesado Ni de coña Olvidaos del parry Os dejo un backstab ¿Vale? No, no me salen No sé hacerlo Lo anoté muchísimo más pesado Eres tú, Xavi Que eres un uf ¿También? Soy un casu Pero sí que Lo anoté Lo anoté más pesado Hijo de puta Hay un arquero Hay un arquero Y un lancero Muy bien colocados Dispara Vale Así yo ahora Me gusta el sonido Me gusta el sonido De como le rompo la guardia Una bomba incendiaria Pueden serme útiles Creo yo Que me pueden resultar útiles Las voy a equipar Vamos a ir por aquí Quería ir con algo más a fuerza Pero A ver qué tal ¿Qué tal compañero? ¡Uah! ¡Mierda! Me la ha hecho a mí Un loop Aquí no tiene ningún sentido venir Eso es una voz Eso Eso Vamos Fijaos bien No tengo prismáticos No No tengo prismáticos Ese tío de ahí en medio Tiene Tiene la palabra voz Pero aquí Escrita en la frente Vale Vamos Tienes la palabra voz Mirar Mirar el escenario Fijaos en el escenario Fijaos en las tumbas Fijaos en un tío ahí en medio Esto solo puede acabar de una forma Retirar espada No Gracias Adiós Adiós Jo Mirar Se está volviendo otra vez negro Si esto No lo sé Que igual tiene una explicación Igual es algo relativo a las almas que llevas Algo así Amigo Tienes una espada clavada En el corazón ¿Vale? Te estoy ayudando Soy amigo No Me intentes matar Es más Acompáñame durante todo el juego Y ayúdame ¿A que vamos a ser amigos? ¿Verdad que sí que vamos a ser amigos? ¿Por qué no quieres ser mi amigo? Toma tonto Vaya puño Uff Lol Que rango cabrón Bebé Pero no me vas así Que más hacen ¿Eh? Uah Uah ¿Qué crees chaval? Que me he cargado a Austin y Smaug A Cestus No tienes nada que hacer A Dual Cestus Bueno a Dual Cestus Ah 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 No Rueda Rueda Pero que cojones Pero que No Estate quieto Pero que cojones Es esa puta mierda Podemos ser amigos Podemos ser amigos Toma No 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 quieres ser mi amigo No 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 Que cojones Corre Corre Toma Bebé No No sé No sé No sé No sé Que está pasando Ahora mismo No lo sé Solo sé Que es un tío ¿Qué te pasa? ¿Qué tipo de tumor Tienes en la cabeza? Era broma Era broma Era broma Era broma Era broma Lo juro Lo juro Lo juro He querido tirar la pelotita Vale Dale Muérete 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 No Amigo Muérete ¿Qué? Hostia Tío ¿Qué tipo de boquerón Le ha salido Del puto cerebro? Vale Y hasta aquí ¿De acuerdo? No os quiero enseñar más No queréis Los que tengáis el juego No queréis ver más Suficiente spoiler Voy a probar ahora Otra clase La clase de piromante La clase de sacerdote Sí que os voy a enseñar Porque esto sí que lo sé Voy a sentarme Voy a alevear Tú y yo que ya Uy Alguien ha muerto aquí Paleto Tienes que llegar a mi nivel De puto a mismo Vamos a ir aquí Porque esta es la zona No voy a avanzar No quiero enseñaros más El día 13 Tanto vosotros Como yo Let's play en directo No voy a jugar Más de este punto Bueno Voy a jugar un poquito más Se supone que a partir de aquí Voy a donde yo Espada recta Rota Ojito Alarma Bueno Increíble vista adelante Ir preparando los Los letreritos Por aquí Para irlo poniendo Hola que tal Mira Están ahí un poquito Escondidos Xavi No es que iba a ir a jugar más Déjame coger el objeto Venga Por favor Vaya mierda Escudo tío No tienes protección física A que me la lía A que se abre justo Un hueso de regreso Mira Sí Fijaos ¿Veis como estoy? Que estoy ahí Como ardiendo Igual es de eso Que me voy volviendo negro Es de eso De ceniza ¿Para dónde tengo que ir? ¿No? Por el sitio obvio Xavi Por el sitio obvio Gráficamente Luce genial Como Bloodborne Es el motor de Bloodborne Las texturas son también Las de Bloodborne Estas escaleras son las Del bosque prohibido De hecho Pero Pinta muy bien Voy a pasar de investigar Porque esto de aquí Es el santuario De enlace de fuego Cierto Una vez llego al santuario De enlace de fuego Que se parece al nexo Es el santuario De enlace de fuego Pero el trono es nuevo Y aquí está La nueva waifu Que me levea Verdad He intentado levear Antes en la hoguera Hay otro tío No está mal Voy a enseñar más carne La heraldo De Dark Souls 2 Me enseñaba la pierna De vez en cuando O decirme Que le toque el demonio Como la de Demon's Souls Voy a romper el juego Me voy a jugar mal Así que me da igual Vale Por aquí Por lo que veo Está André ¿Eres quien creo que es? ¿Es la abuela del dos? La abuela del dos La abuela del dos Lo omito Lo omito Vendes No me interesa ahora mismo Enterarme de estas cosas Nos enteraremos ya Más mejor Y André ¿Cómo haces para Para mantenerte tan bien? ¿Cómo haces para Esculpir esos Esos bíceps? El moderado de André Mola Vale Aumentar usos Del frasco de Estus Ahora lo hace André Imbuir las armas Reforzar Reparar Y distribuir Estus Los Estus Tanto de vida Como de maná Tienes que ir distribuyendo Los Estus Los Si los Estus Para un lado Para otro Por ejemplo Tres de vida Y uno de De maná Eso me gusta Así No No Por ejemplo Esta build Va a ser física O sea que Si había otro personaje Muy grande El santuario Me va a costar Encontrar aquí a todos Y aquí hay otro tipo Que será un Crestfallen Será un Un alicaído Cuadrado Está en todos los souls Un alicaído Tiene que haberlo Derrumbarse Lo omito Ya sabemos Que vas a estar Ahí todo Todo alicaído Me recuerda Esto a las archipiedras De Demon's Souls Solo que son Tronos Y esto llevará A ver Quiero ir a la siguiente zona Que creo que es La que jugué en noviembre El Burgo Ponía a leer algo Caballeros Impresante Son los tronos De los lords De la ceniza Los señores De la ceniza Pusieron aquí Sus marquitas No sé Todo veo que lleva André Todo me lleva André Como tal He de hacer viaje Rápido Desde la propia La espada Espiral Del caballero Y aquí podré Viajar Seguramente Ok Vamos a sentarnos Caja de almacenamiento Aprender un conjuro Y viajar Al gran Muro De Lothic Que es donde yo jugué Lo que visteis En aquel vídeo Que subí Hace unos meses De primeras impresiones No estoy muy orgulloso De él No os recomiendo Que vayáis a verlo Porque me hice La fecha un lío Estaba bien Para ver Meses antes Un poquito Como es el gameplay Como era tal Pero no Ahora mismo No os recomiendo Que vayáis a verlo Muy bien Pues vemos El muro de Lothric Un primer vistazo Así Del momento Que entramos Esto no Me refiero A un paisaje Abierto Por ejemplo Que voy a tener Ahora Me gusta El efecto El efecto Ceniza Eso es lo que Yo quería enseñaros Bienvenidos Al gran Muro De Lothric Y pinta Brutal Y ya sabéis Que en ese castillo Vamos a estar Por ahí abajo Seguramente También podremos estar Y en aquella parte También podremos estar Todo el escenario Que estamos viendo Que es lo bonito Y lo bueno Que tiene este juego Mira un dragón Seguramente De hecho si Pasamos por ahí En tres minutos De juego Que es lo que Yo ya la he jugado Y nada Noto el personaje Como sudado Como súper Escuchumizado Súper sudado Noto raro Tendremos que Vacasco Muy feo Y nada Vamos a dejarlo aquí Con este personaje Voy a probar ahora Otra rumbo Vamos a probar El piromante Vamos a probar El clérigo El mago A ver que tal Contra ese primer boss Y ahora nos vemos Allá vamos Es una cosa que quiero probar Con este escudito Que lleva la rodela Sigue siendo Me parece muy lento El tema del parry Y me va a costar Horrores Acostumbrarme Hijo Venga Venga Salta Cuidado Que os recuerdo Que antes me hizo Cuatro La cola Chaval He hecho un parry O algo Hay ataque Mantenido Eso que he hecho Si un ataque Mantenido Vamos ¡Opale! Hola Toma piromancia En tu cara No le haces una mierda Le quito ¡Hostias! Joder Se ha ido Se ha ido a Kunte ¡Lol! Me matas Mira Mira No estoy muerto Porque vamos Porque soy el puto amo Y no pueden trolearme Que si no No sé dónde estoy Pero te mato Ahora salía muchísimo Más fácil Que la primera vez Pero veis Lo que se vuelve negro Es eso Han cogido La salpicadura de sangre De Bloodborne Sin mucho éxito Porque ahora es negro Vamos a ver el boss Primeros minutos Primeros minutos Primeros minutos del hechicero Os puedo decir ya una cosa Van a estar muy rotos Los magos Y los piromantes Cuando se les suba La adaptabilidad Voy a probar el boss Con el hechicero ¿De acuerdo? No creo que Igual pruebo el clérigo Para ver qué tal Pero Os podéis hacer una idea Mirad Mirad lo que le quita Cada bolita Oh Mirad la barra de maná Uy He fallado No me hagas fallar Delante de los suscriptores Que bastante fácil es ya Toma No 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 hagas animación de Oh Que no tengo estos Fijaos Lo mal que le he pasado Antes Con el caballero Y lo fácil Que está siendo ahora Van a estar Muy rotos Los Es ahora Era establecido Mi ascua Es cuando me pongo En modo llama Van a estar Muy rotos Los magos Voy a probar El clérigo ahora Y a ver qué tal Que es como Un alabardero Creo El boss me ha matado Por eso hay niebla ¿Vale? Esta vez Se me ha complicado Un pelín bastante Bueno Es otro tipo De milagro ¿Vale? Se llama Se llama Estus Solo tengo ayuda De curación Hay otra clase Que es la clase De clérigo Me da igual Lo Lo pasa Es que Ahora he perdido Siempre me pilla Con ese Ese es como Me mato antes Ese me lo comí Antes con el caballero Dame esto Pam 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 Hola Te pincho Soy un heraldo Me voy a curar en tu cara En cuanto hagas el próximo ataque No Bueno Me equivoco Y le doy al Uno Dos Tres Mierda No he rodado Oh No 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 Vale Ahí tenéis Eso es un milagro Que no me ha servido de nada Porque el tiempo de castigo Es tan alto Que en un boss No Aquí no tengo esta mina También gasté esta mina No me estaba fijando Vale Una vez le pillas el truco Vale Esquive Lo tienes ya hecho Ah Dios Pa 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 Tu Tu Y tu Get on my level Bitch Aquí Has muerto Da gente Hasta aquí Suficiente Creo que sirve para que calmemos un poquito el mono Son los primeros minutos Os he metido el primer boss Lo siento Lo he metido de hecho tres veces Ya sabréis Como vencerle Tampoco creo que os suponga Ningún problema Si yo lo he matado Y me ha matado antes Porque estaba empanado Atendiendo al móvil Excusas Excusas Me lo he matado Porque es un manco También Espero que esto sirva un poquito Para calmaros el hype Yo Prometo No tocarlo Hasta el día 13 De hecho seguramente el día 13 Va a salir para atrás Como se sale aquí ahora Salir Ya sabéis que tenéis que salir así Porque si no podéis romper el guardado Y todo el rollo Pulsamos intro Para cuando empecemos el día tal Si guarda los Siento yo que los guardados Estarán en mi PC O en la nube de Steam Estarán estos Xavi de Asturias El del primero Dauwai Fupirumante El hechicero Y Gatudak Que es el que acabamos de probar Vale Ahí tenéis los tiempos Para que veáis que yo No voy a jugar hasta el día 13 Bueno puedo haceros la trampa De ponerme a jugar Y borrar el personaje Pero no voy a hacerlo Porque quiero que sea todo nuevo Y que cuando lo hagamos en directo O sea tal Avisaros también Ya que estoy aquí de paso Comentaros Que el día Tenía pensado hacer una cosa No sé si lo podré hacer Me gustaría mucho hacerlo Ni siquiera sé Ni creo que lo pueda completar Los días 8, 9 8, 9, 10 y 11 Si 8, 9, 10 y 11 Hacer directo De dar sus 1 Intentar terminarlo Y dar sus 2 Mi intención es hacerlo En 2 días cada uno No sé si podré hacerlo Me gustaría mucho hacerlo Yo os lo digo aquí por eso Los días 8, 9, 10 y 11 Empezar sobre las 5 y media hora española Es cuando a la gente de España Le pillo más o menos bien Y la gente de Latinoamérica Os pillo No a unas horas Muy de madrugada O muy de Por la mañana Y creo que podéis estar La mayoría Intentar hacer eso A saco Intuyo que haré Dar sus 1 a fuerza Y dar sus 2 A destreza Haciendo un poquito La invertida De lo que hice En los Let's Plays No voy a hacer Ni mago Ni piromante Ni nada Porque tardo mucho Hay que hacer farming Y paso Vamos a ir un poquito A lo rápido Es muy posible Que en la BKH En el Darsos 1 Vaya a BKH No lo descarto Y nos vemos en el próximo vídeo ¿De acuerdo? Chao, chao Chao, chao Chao, chao